Caminito florecido En aquel tiempo con tantos años atrás Muchacho aún en mi rancho Allá en mi rancho sin edad pa' trabajar Yo por mi parte recuerdo Camino amigo cositas en especial Amigo mío por ejemplo los jagüeyes Tus caños y tus calcetas y hasta el viejo morichal Donde con mis cuatro hermanos Mis cuatro hermanos de tarde me iba a bañar Para recibir la noche Bajo el calor de mis padres y mi hogar Si es triste la despedida La despedida más triste es el regresar Al ver que lo que se vea no se encuentra en su lugar Porque allí es que el corazón no piensa más que en llorar Triste se pondrían los campos Si el sol un día los dejara de alumbrar Triste se quedan los ríos Todos los ríos cuando las aguas se van Yo que fui tan consecuente Tan consecuente por mi manera de amar Esa que tú me enseñaste al calor del chaparral Camino amigo al calor del chaparral Y un día tuve que marcharme Camino amigo quedaste en la soledad Pero un día tarde o temprano el buen hijo vuelve a casa Es lo que dice el refrán Caminito florecido Hay florecido que vas del monte al corral Dime ahora amigo mío que no me vas a olvidar Y que ni que pase el siglo mi huella se borrará Háblale al río cuando crezca Dile que somos amigos al caño y al medaral Que si yo regreso un día Volveré a tomar sediento agua de tu manantial En caso de que no vuelva Físicamente para contigo soñar Que entre en silencio con el rocío mañanero Con las tardes de verano y en noches de tempestad Soy el Aguaita Camino Camino amigo tu compañero y guardián Guitarra y melancolía Melancolía con orgullo en la inmensidad